Yo uno mi espíritu, el espíritu de Jehová, y esta noche yo hablo del espíritu de la iglesia, de esta relación que se reúne en la nación de Guatemala. Despierta, levántate, está resplandeciendo la luz de Dios sobre usted, un nuevo tiempo, una nueva estación, una nueva temporada, de esta relación que se reúne en la nación de Dios, espíritu de paz de vida, salió por terra aera, espíritu de la mancha explosiva, espíritu de adoración excultaria, espierta, iglesia de Guatemala, espierta, gloria, es el poder a esta oración, y hoy declaro sobre la iglesia que se reúne en la nación de Guatemala, un tiempo, una ventana de misericordia y gracia. Espíritu de Jehová, vuelve a convencer este liderazgo, esta relación de la justicia, del juicio y del pecado. vuelve a convencer cada uno de nosotros que nosotros possamos ofrendar a Dios el fruto de arrependimiento correspondiente para que nos cerramos semejante a Saúl que buscó una oportunidad de arrependimiento, pero que no importó. Los cielos están abiertos, las ventanas del cielo están rasgadas, la escalera de Jacob está en nuestro medio. Por eso la ventana de iglesia, la izquierda, la gloria del Señor está respaldando todo el monstruo, la gloria del Señor, en hora de justicia hay fiestas cintas, fiestas de la ventana, fiestas de luz, armaduras institucionales nuevas, y infartizondas nuevas a todos los latinos. ¡Gracias! ¡Gracias!